Es difícil aceptar este resultado porque de alguna manera se diseñó algo extraordinariamente funcional, lógico, racional. Y el ver este resultado es muy difícil. En 22 años de carrera internacional nunca había pasado. O sea, esto para mí es un doble golpe porque es un golpe de autoría, pero también como mexicano. Que fuerte que te pase en tu país. Ya le di vuelta a la página, si quiero que lo sepan. Y creo que parte de eso tiene que ver con que seguimos trabajando internacionalmente, respetan nuestros diseños. Y de alguna manera empecé yo a convencerme a mí mismo de que quisieron verme como un asesor, quizás pedir una opinión. Y al final hacer lo que les pareció conveniente. Un asesor es barato cuando te cuesta caro y se logra el objetivo. Pero un asesor es muy costoso cuando te cuesta caro y no se logra el objetivo.